¿Qué son mejores? ¿Las bajadas de peso o las micropausas? Realmente, las dos técnicas son muy similares. Escucho a gente que se supone que sabe discutir sobre si esto es mejor, es que las drop steps son muy buenas, o son mejores respausos, pues si realmente es lo mismo. Lo mejor es lo que te pueda generar, lo que te ayude a generar más tensión mecánica y menos fatiga, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me gustan más las micropausas, pero dependiendo del ejercicio podré usar bajadas de peso. Si yo uso un multiarticular pesado, voy a preferir bajadas de peso porque micropausas va a ser imposible. Pero si estoy con un analítico o estoy con un ejercicio en el que puedo hacer 15 repeticiones, va a ser más factible para mí, más sencillo, más práctico hacer micropausas. Y el resultado final va a ser prácticamente idéntico. Lo que voy a hacer es añadir repeticiones efectivas, añadir volumen de entrenamiento, añadir tensión mecánica, que es lo que al final va a generar más hipertrofia. Va a haber mucha fatiga también cuando tú haces este tipo de técnicas, pero es que es normal. Si tú generas un estímulo brutal, pues la fatiga va a ser brutal. Esto es inapepible. No se puede conseguir un gran estímulo y reducir la fatiga. No. Si tú tienes un gran estímulo, vas a tener una gran fatiga. Ahora bien, el problema es cuando tú tienes un buen estímulo, pero la fatiga es brutal. Estoy ya cansado de ver a cuatro listillos diciendo que entrenan de la muerte, que entrenan y se matan, que no podían entrar no sé cuántos, porque van a muerte y no sé qué, y que eso es mejor. Cuando tú entrenas tanto, generas una fatiga brutal. Pero es que hay un punto, la fatiga es brutal, pero el estímulo no puede pasar de ahí. Si tú haces X repeticiones y sales de la prensa, de la sentadilla y sales vomitando, has generado un buen estímulo. Vale, pero la fatiga ha sido tan elevada que esa fatiga tan elevada te va a impedir entrenar piernas durante cuatro, cinco, seis, siete, ocho días, los que sean. ¿Y eso qué significa? Que tú entrenas mejor que otro, ¿no? Significa que te has fatigado más que otro. A lo mejor alguien más inteligente o simplemente que sabe entrenar mejor consigue un buen estímulo manteniendo a la raya la fatiga y un buen estímulo también muy elevado. Y eso le va a permitir volver a entrenar piernas en solamente tres días, cuatro o incluso dos, y va a volver a conseguir un buen estímulo. Solamente es que tú, que en un entrenamiento has sido tan a muerte y lo has querido dar todo y has terminado vomitando, la fatiga es tan brutal que luego necesitas una semana para recuperarte, para volver a dar ese estímulo. No es que seas mejor ni más valiente, quizás estás entrenando peor y estás confundiendo entrenar duro con entrenar inteligente o con resultados. Yo cuando voy a entrenar, quiero entrenar duro porque me va a dar resultados, pero sobre todo quiero entrenar de manera inteligente para no lesionarme, para optimizar bien mi esfuerzo, para minimizar la fatiga, para poder entrenar las veces que quieras sin molestias y sin dolores. Y si me lesiono, será por mala suerte, pero hay que intentar que eso no suceda. No buscarlas, no jugar, no tentar a la suerte.